¿Estás interesado en la gestión del talento y conocer las innovaciones que hay en el mundo? Te tengo una buena noticia. Genaro y yo hemos estado trabajando los últimos meses preparando un webinar que trata, entre otros temas, los siguientes. Situación actual de la gestión del talento en el mundo. Desafíos para Latinoamérica y qué están haciendo las empresas de vanguardia. Cómo eficientar tus procesos de atracción para contratar mejor, más rápido y reducir la rotación temprana. Además, al final, abriremos los micrófonos y las cámaras para hacer una sesión de networking, intercambiar experiencias y hacer relaciones profesionales. El evento es por invitación y el cupo limitado a 37 líderes de recursos humanos en Latinoamérica. Y tiene un costo de 19 dólares. Tenemos dos fechas, el 13 y el 27 de marzo, de 10 a 12 horas de la Ciudad de México. Llena tu solicitud y en menos de 24 horas te contactaremos.